Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo 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 Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado, como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado, como yo os he amado Vos améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Morirá! Señor, aquí estoy, frente a ti, para entregarte mi existencia, porque gracias a ti, pude comprender que si estoy en este mundo, es para cumplir con mi de tu vida, y yo soy soy. con una misión, tanto tiempo que viví en vano, tantos minutos, tantas horas, tantos días, tantos años sumido en la oscuridad, disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido, pero hoy, la luz maravillosa de tu amor, ha brillado en mi alma, hoy he comprendido que si estoy aquí, es para multiplicar ese mensaje maravilloso de tu bondad infinita, tómame entre tus manos, recoge mis pecados, toma mis cargas y mis culpas, y sobre todo, dame la oportunidad de vivir plenamente, sí Señor, tómame entre tus manos, condúceme, guíame por el camino de tu misericordia, para que cuando llegue a ti, y te mire de frente, sea para glorificar tu nombre, y exclamar que soy feliz, sí Señor. Soy feliz, porque he vivido, nuevamente, gracias a ti, gracias a ti Señor. Amén. 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 No me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día, ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. ¡Gracias! El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí Está pasando, está sanando Él está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Él está pasando Y te está sanando Él llena tu corazón Está pasando, está sanando Él está sanando Él está pasando El Señor está pasando por aquí El Señor Está pasando por aquí Por aquí Por aquí No quiero interromper Teu silencio, oh Pai Mas é sorando Que eu encontro paz E acalma E acalma Tempestade E acalma O meu coração Acalma o meu coração Só venho Que em meio ao teu silencio Acalma Acalma o meu coração Acalma o meu coração E acalma O meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração, Senhor Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Senhor, acalma o meu coração Só venço este mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Quando ela se foi, eu me puse a reflexionar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Toma o controle de mim, eu não quero ser o mesmo Fuerte é aquele que reconhece suas debilidades e não aquele que os oculta A família quer formar a Deus A família da Reina Não quero viver mais Quero que tu vivas em mim Toma o controle de mim Porque sem mim, nada pode ser Não quero ser Porque sem mim, nada pode ser Porque sem mim, nada pode ser Já não quero ser Já não quero ser o mesmo Quero ser como tu Quero ser como tu Quero ser como tu Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Esa noite Doblado mi rodilla Le dije Señor Toma o controle de mi vida Quero ser um melhor padre Quero ser o melhor esposo O melhor amigo A veces Mostramos uma coisa em nos altars E nossos hogares Muitas vezes Não somos os mesmos Deus não quer isso Para nós Deus quer gente real Deus quer gente verdadeira Gente que viva Viva o que ama Viva o que canta É tempo de ser Armaderas Entre os olhos De Deus O que diga Señor Es que carácter Como tu E eu Vivo em ti E eu Ya não quero viver mais Quero que tu Viva o que é Viva o que é Como o controle de mi vida Porque sem ti Nada puedo ser Porque sin ti nada puedo ser Ya no quiero vivir más yo Quiero que tú vivas en mí Tome el control de mi vida Porque sin ti nada puedo ser Porque sin ti nada puedo ser Ya no quiero ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu amor Tener tu carácter Señor por la familia Por los hijos espirituales Señor que te has dado Iglesia Cristo del Perú A la nación A la nación A la fecha Amados hijos Reforcémonos Que nuestro carácter Sea como el de Cristo Estás pasando momentos difíciles Tener tu carácter En tu carácter A tu carácter A tu carácter A tu carácter A tu carácter Eres un Dios De restauración A tu carácter Cuando este mundo Te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Y te motivará Pues este mundo Se encargó Te acusaron Te acusaron a Él Así recuerdas Así recuerdas El Evangelio Jesús venció Así recuerdas El Evangelio Jesús venció Jesús venció El Evangelio Jesús venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente Te acuse Y te sientas mal Cuando tengas Cuando tengas Tus problemas Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Jesús venció Y te consolará Y te consolará Cuando pases Es imposible Es imposible Si tú crees En Él Cuando pases Por problemas Recuerda Recuerda que Que tú estás Entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees Si tú crees En Jesucristo Escuchas Su voz Nada es imposible Si tú crees En Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Señor Jesús Aunque pase Por valles oscuros Sé que tú Estás conmigo Aunque a veces Siento Que mi mundo Se acaba Sé que tú Me das tu mano Y me levantas Porque tú Me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti Puedo encontrar La paz Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más Te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo Mi corazón Amén Cuando pases Por problemas Recuerda bien Que tú estás Entre sus brazos Y seguro estás Si tú Creces En Jesucristo Escucha Su voz Nada es imposible Si tú Creces En Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús Venció No Toscú Quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E eu que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti Jesus, somente a ti Jesus. Amém. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. 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 Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hablarás Cuánto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien Por qué has llorado Yo sé bien Lo que has sufrido Pues de tu lado No me he ido Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Yo sé bien lo que me dices Yo sé bien lo que has Pues nadie te ama Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Como yo Como yo Como yo Yo sé bien lo que me dices 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 Audiojungle.